Ache olodumare, ache olofim, ache olorum, ache abah, ache iye, ache godah, ache sedah, ache bobohocharumale nigo dum, ache bobohocharumale nigo si, ache iloguera, ache chupa, ache irajo, ache omosum, ache omohorum, ache omosang, ache omosang, ache miolo, suayue gumbedura, a, ache corri, ache omosang, ache babankomil, a cuindabumo, ache miare de ocha, ache omosang, ache pomosang, ache amosang, ache omosang, aBuохin, ache papahi, ache aavo, iya alocha, papalochra, aferite be adaburen, mołada ni aguoro, ke obaile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!